de la tierra caliente que pare ya con todo esto porque la verdad pues aquí ya uno se la pasa ahí todo nervioso por todas las cosas que están pasando si, todo le afecta a uno pero pues realmente no puede hacer uno nada, así es de que es muy complicado, es muy complicado Don Esteban, productor de limón, tiene miedo de que le quiten la camioneta donde transporta su mercancía pues afecta pues ya sabe todo seguridad no puede venir ninguna cosa, no hay confianza en nada yo vivo en mi trabajo el miedo también se refleja en personas como Juan, vendedor ambulante de melones, quien prefiere no hablar de los problemas de inseguridad en su comunidad yo no sé nada no le afecta a usted en su venta no le sé nada de eso ya el ejército patrulla las carreteras donde el jueves miembros del crimen organizado quemaron 48 vehículos propiedad de diferentes empresas la policía estatal instaló puntos de revisión en la carretera Patzingán Aguililla donde hubo el mayor número de bloqueos en Senovio Moreno comunidad donde hubo mucha psicosis durante el jueves todo parece volver a la normalidad este viernes no hubo reporte de incidentes en todo Michoacán con imágenes de Ricardo Zarco Miguel García Tinoco con otro video ¡Suscríbete al canal!